La, 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 la Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me cuide y me quiera Solamente es mi amigo mío Oh, 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 solitario El colegio de la vida te educó Con el polvo del camino deformado Es mi amigo el infierno fue Oh, 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 solitario A veces sueño ser un rey de gran poder Sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar Tanto soy el rey de los cantantes Solitario por el mundo siempre voy Pues no tengo quien me cuide y me quiera Solamente es mi amigo mío Oh, 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 solitario Que no tengo quien me cuide y me quiera No tengo quien me cuide y me quiera A veces sueño ser un rey de gran poder, sueño con castillos y diamantes Y luego al despertar me vuelvo a conformar, tan solo soy el rey de los cantantes Solitario por el mundo siempre voy, bueno tengo quien me cuide si me quiera Solamente es mi amigo mío Solitario Solitario Solitario